Amor Amor ¿De quién me salvará? De esa tan grande fe Y después de mí a ver Él se podrá separar Porque el amor de Dios Su amor no todo confiere Porque el mundo se acabe Su amor es eterno Es que el mundo se acabe Es que el mundo se acabe El mundo es vivir Es que el mundo se acabe 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 Y después de mí a ver Él se acabe Y después de mí a ver Él se acabe Es que el mundo 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 se acabe